... Hijo, por Dios, se está destruido. Tranquila, tranquila, tranquila. En una ocasión me lanzaron escaleras abajo, me han dado bastonazos, he tenido que renunciar a mi alimento, me he visto obligado a hacer huelgas de hambre para que se me respetaran mis derechos. Me he enfermado, me han enfermado, al nivel que he sospechado hasta que me han inoculado enfermedades. Porque qué casualidad, qué casualidad, entramos en prisión saludables la mayoría de nosotros y ahora la mayoría de nosotros estamos enfermos. Estamos nueve aquí en España y en realidad, en realidad, esto es un maquillaje del gobierno cubano, un maquillaje del gobierno cubano que persigue un solo objetivo, entre tantos otros, pero fundamentalmente un objetivo, que le retiren la posición común, la posición común que se adoptó cuando el gobierno de Aznar en el 1996. Y creo que es una aberración retirarle la posición común a Cuba. Mi madre, lo más grande que he tenido en mi vida, es la persona que me ha educado y me inculcó estos ideales, estos pensamientos. Fue la que me dijo a mí cuando yo pasaba hambre en la casa, ella, mi esposa, porque no teníamos alimento, porque el gobierno cubano no me dejaba trabajar, no me dejaba hacer ningún tipo de actividad legal. Cuando me afició económicamente, cuando nos teníamos que acostar tomándonos un vasito de agua con azúcar, un pedacito de pan, un vasito de leche, que me decía mi hijo, no, no cometas ningún acto delictivo, porque eso es lo que quieren ellos. ¿No importa? No, 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 aprendí ya a hacer. Después de 40 años, por primera vez hago un nudo de colbaca, ¿no? Sí, gracias. A mí que está aquí. Allí no va a haber cambio ninguno ni apertura ninguna y esta escarcelación se la podemos agradecer a la oposición interna dentro de Cuba, a las damas de blanco, a la huelga de Fariña y desgraciadamente a la muerte de Oslando Zapata Tamayo. A esas son las únicas personas que podemos agradecer esto.